Black Lightning is back expectativas. Pienso que la historia la manejaron de una forma genial. Hay algo que me gusta mucho de esta serie y que no es una serie de un superhéroe de origen, saben a lo que me refiero, como no fue Flash, Arrow y Supergirl. No es que están contando la historia del superhéroe, cómo empieza a conseguir sus poderes, cómo empieza a desarrollarlos, cómo empieza a aprender a usarlos, etc. Sino que él se retiró de ser Black Lightning hace nueve años y ahora vuelve a la acción. Jefferson Pierce trabaja en una escuela, tiene una vida común y corriente como cualquier humano, pero cuando la banda de los 100 ataca a la ciudad, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, me imagino que a medida que avancen los episodios me voy a aprender el nombre de la ciudad. Cuando la banda de los 100 vuelven a las calles para molestar a la gente y para secuestrar a sus hijas, como pudimos ver en este episodio, él vuelve a hacer Black Lightning con un traje completamente nuevo. Porque el traje que podemos ver en los flashbacks es un traje viejo, es un prototipo, se podría decir, del traje que tiene ahora. En el episodio conocemos a Tobias Weil, él es el líder de los 100, el líder de esta banda y hay algo que me gusta muchísimo de estos villanos, se podría decir, porque creo que son los villanos de la primera temporada, si no me equivoco. Hay algo que me gusta y es que es algo diferente a comparación de lo que estamos acostumbrados en las otras series de DC, porque siempre estamos acostumbrados a un arquero malvado, a un velocista malvado, a un, qué sé yo, un mago malvado, lo que sea, ustedes me entienden, ¿no? Pero ahora estos son una banda de criminales que aterrorizan la ciudad y me encanta, la verdad que me encanta. La escena de acción que tenemos tirando para el final del episodio cuando Jefferson va a rescatar a sus hijas, wow, me encantó. Cómo usa sus poderes, me encanta cómo funcionan los rayos, cuando disabilita las luces de los autos, está genial. O sea, él puede controlar toda la electricidad, así que bueno, estuvo muy bueno, la verdad que me encantó el primer episodio, estoy muy, pero que muy complacido, chicos. Las coreografías en las escenas de acción, la verdad que no decepcionaron, ¿ok? No decepcionaron. Cuando va en busca de su nuevo traje, tiene como un compañero, se podría decir que es el cisco de esta serie, ahora mismo no me acuerdo su nombre. Si vieron mi review del primer episodio de The Gifted, sabrán que no me acordaba, o sea, no sabía de los nombres. Y me pasa lo mismo con Black Lightning, ¿ok? Solamente sé que una hija de él se llama Anissa y que el protagonista se llama Jefferson Pierce, no me sé los nombres, ¿ok? Pero bueno, el que ayuda a Jefferson a conseguir el nuevo traje, el que le da el traje, me cayó muy bien y me encantó la escena cuando fue a buscar el traje. Y después tenemos toda la escena de acción que les comenté recién, que fue cuando va a salvar a sus hijas. El objetivo de Jefferson Pierce es volver a unir a su familia. ¿Qué quiere decir esto? El se separó de su mujer porque había sido mucho Black Lightning en el pasado. La vida de Black Lightning lo había consumido prácticamente, pudimos ver en una escena flashback en este episodio, que terminó muy herido en el pasado y por esa razón su esposa lo dejó. Pero en el presente podemos ver que se llevan muy bien. El quiere volver a estar con ella. Y estoy seguro que en algún futuro de esta primera temporada lo va a conseguir. Yo pienso que la familia entera se va a volver a unir. Por suerte se lleva muy bien con sus dos hijas y la madre también se lleva bien con sus dos hijas. Al final del episodio podemos ver que una de las hijas empieza a descubrir que tiene poderes. Ya se reveló el traje que usará, su nombre es Thunder. Así que bueno, el traje, no hice un video hablando sobre el traje, lo iba a hacer, pero dije, bah, mejor lo digo, lo hablo sobre el tema en el review del primer episodio. Así que bueno, acá estamos. Salió la foto del traje hace como dos semanas más o menos y me gusta más que el de Black Lightning. Sí, me gusta más que el de Black Lightning. La forma que tienen los rayos en el medio me parece que queda genial. Algo que no me gusta mucho y que tampoco me gusta mucho del de Black Lightning son los goggles, serían los anteojos. Como que no combinan muy bien. Combinan un mejor, perdón, combinan un poquito mejor con el traje de Black Lightning, pero no combinan tanto con el traje de Thunder. Pero aún así pienso que el traje de Thunder es mejor que el de Black Lightning. ¿Y por qué pienso esto? Porque siento que está un poquito mejor trabajado. Pero bueno, esa es mi opinión del primer episodio. Tengo muchísimas más ganas de ver qué nos depara en el futuro esta serie. Me interesan mucho estos criminales de los 100, se llaman, así que bueno, esta banda de criminales. Tobias Whale, wow. No me sé el nombre del actor, pero es un actorazo, ya lo puedo notar que es un actorazo. Y bueno, el protagonista, Jefferson Pierce, tampoco me sé el nombre del actor, disculpen que no me sé tantos nombres. Pero bueno, es el primer episodio, ¿ok? Entiéndanme. El actor yo lo conocía por la quinta temporada de Prison Break. Perdón, perdón, perdón. En la cuarta temporada de Prison Break apareció, él era uno de los villanos y prácticamente no hablaba. Él simplemente asesinaba personas en Prison Break. Esa era su tarea, se podría decir, ¿no? Ese era su trabajo, asesinar personas y secuestrar personas, torturarlas, etc. Y ahora verlo como Black Lightning es un poco raro, porque las únicas dos series que lo vi a este actor fueron en esas dos, en Prison Break, mi serie favorita, y ahora en Black Lightning. Y es un poco raro verlo actuar de bueno en esta serie, Black Lightning. Porque en Prison Break era un verdadero hijo de puta, de verdad que era un forro de mierda. Pero obviamente son actores, son diferentes series, así que bueno, es un actorazo, se los puedo asegurar. Y pienso que nos va a dar un excelente Jefferson Pierce y, por supuesto, un excelente Black Lightning. Si se preguntan si voy a seguir haciendo videos de Black Lightning, bueno, todo dependerá del apoyo que reciba este video. Si veo que tiene muchísimos, pero que muchísimos likes, vamos a hablar de, no sé, alrededor de 800 por ahí, voy a seguir haciendo videos de Black Lightning cada semana. Así que bueno, este video es la clave, ¿ok? Si quieren más Black Lightning en el canal semana a semana, dejen su like. Obviamente así el video llega a más personas y más personas conocen mi canal. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!